Ay Señor Gracias, gracias por todo lo que tú nos has dado Hoy te canta nuestra hermana Juliana Zonk Junto con el ministerio, la eco celestial Jesús de Nazaret, tú diste tu vida por mí Yo sé que tanto interese, dando tu vida por mí Jesús, Jesús, Jesús Grande amoroso eres tú Jesús, Jesús, Jesús Tú diste tu vida por mí No hay otro como tú No hay otro como tú Jesús, nombre es inigual No hay otro como tú No hay otro como tú Jesús, nombre es inigual Jesús Gracias por darte tu vida En la cruz del Calvario Por nuestros pecados Gracias Gracias Jesús Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, nombre es inigual No hay otro como tú No hay otro como tú Jesús, nombre es inigual No hay otro como tú Jesús, nombre es inigual Grande y amoroso eres tú No hay otro como tú No hay otro como tú No hay otro como tú Señor Jesús, mi salvador Amor eterno, te tengo a ti Lo tengo todo y ya no me falta nada Gracias Jesús No eres pan y vino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mí De los días yo caigo al contemplar tu bondad Como no te voy a adorar Mientras pierdes en mis labios Gracias va inmoldando todo mi corazón Por esa paz que me llena de alegría mi ser Como no te voy a adorar Señor Jesús, mi salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Cada vez que comemos de tu cuerpo Y bebemos de tu sangre Ya no estamos solos Señor Tú eres el rey del universo ¿Cómo puede ser posible que busque mi amor? Tú tan grande Yo pequeña Si te fijas en mí ¿Cómo no te voy a adorar? Te jodías Yo te pido Que el día cuando tú me llames Sea como hoy Para mirarte a los ojos Y poderte decir ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Quiero adorarte Jesús En espíritu y en verdad Acepta mis alabanzas Como olor fragante Y agradable Delante de tu presencia Te canto con todo mi corazón amado Y solo alabanzas Música Desde la Comunidad María Auxiliadora de la Parroquia de Inaualá Llega, llega nuestra hermana Juliana Zor Cantándole a Jesucristo como la eco celestial Esta alegría que yo siento en mi ser Es el poder de Dios, es el poder de Dios Esta alegría que yo siento en mi ser Es el poder de Dios, es el poder de Dios Poder, poder Pentecostés que llenará mi alma con el fuego celestial Poder, poder Pentecostés que llenará mi alma con el fuego celestial Este gozo que yo siento en mi ser Es el poder de Dios, es el poder de Dios Este gozo que yo siento en mi ser Es el poder de Dios, es el poder de Dios Poder, poder Pentecostés que llenará mi alma con el fuego celestial Poder, poder Pentecostés que llenará mi alma con el fuego celestial Poder, poder Pentecostés que llenará mi alma con el fuego 지금은 El fuego cae, cae, los males salen, salen y los católicos alaban al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen y los católicos alaban al Señor Esta alegría no va a pasar, no va a pasar Esta alegría no va a pasar, no va a pasar Esta alegría no va a pasar Porque está en mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen y los católicos alaban al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen y los católicos alaban al Señor Señor, manda, manda tu espíritu para que nos acompañe todos, todos los días de nuestra vida A que tú no sabes lo que anda más, copas o, lo que anda más, copas o, lo que anda más, copas o A que tú no sabes lo que anda más, copas o, lo que anda más, copas o, lo que anda más, copas o Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, lo que anda más, copas o, se derramó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, lo que en mi vida se derramó A que tú no sabes lo que en la iglesia pasó Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en la iglesia se derramó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en la iglesia se derramó ¡Gracias! 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 Si sientes un murmullo muy cerca de ti Es un ángel llenando para recibir Todas mis oraciones y elevarlas a Dios Hoy abre el corazón y comience a alabar El gozo del cielo está sobre el altar Hay un ángel llevando bendición en sus manos Hay ángeles presentes en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo, bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si del cielo bajó Solo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Ángel de la guardia, mi dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día No me dejes hablar que me perdería Cuando los ángeles llegan a la iglesia Ella se alegra, ella canta, ella ora, ella ríe, congrega Enfrente al infierno y combate el mar Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora Confía hermano, pues esta es tu hora La bendición llegó y te la vas a llevar Hay ángeles presente en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo, bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si del cielo bajó Solo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Música 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 Hay ángeles presente en este lugar En medio del pueblo En medio del pueblo y junto al altar Subiendo, bajando en todas las direcciones Música No sé si la iglesia subió o si del cielo bajó Solo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Música Señor, hoy te damos las gracias por permitirle a nuestra amada Juliana Toc Cantar tu santo nombre Música 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 Señor, mi Dios Música Música Al contemplar los cielos El firmamento Y las estrellas vi Al oír tu voz En los potentes truenos Y ver brillar Y el sol en su ceñir Mi corazón Entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón Entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Señor Pero cuán grande es tu amor con nosotros Hoy te canta Nuestra hermana Juliana Zoc Junto con la eco celestial Señor mi Dios Al contemplar los cielos El firmamento Y las estrellas vi Al oír tu voz En los potentes truenos Y ver brillar El sol en su ceñir Mi corazón En los potentes truenos 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 Cuán grande es él 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 Música Solo te pido maestro que me aumentes más la fe para seguir adelante Estoy animando al que no cree porque el tiempo está muy cerca Música Cuando me vio navegando en el mundo de maldad Extendió su santa mano, él me quiso rescatar Maestro Oh maestro Maestro de Galilea Tú me viste naufragando como el barco en la marea Maestro Oh maestro 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 De la vida De la verdad Gracias Señor Música Música Cuando yo le había ofendido Él me vio mi niquidad Se mostró muy fiel conmigo Perdonando mi maldad Maestro 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 Oh maestro Maestro De Galilea Tú me viste naufragando como el barco en la marea Maestro, oh maestro Maestro de Nazaret, no te olvides de los tuyos No los dejes perecer Gracias Señor, por este lindo privilegio Que me permites de cantar tu nombre Oh Altísimo Jesús Música Para ti Madrecita Santa Mujer hermosa Te canto con todo el corazón Y la eco celestial también se muere Para venerar y cantarle A la Madre de Jesucristo El Madre Nuestra María, sé que estás aquí Escuchando mi voz María, sé que estás aquí Regalando todo tu amor Admiro tu pureza, tu belleza y tu cangón Sorprende tu entrega A la Madre de Malo ¿Quién como tú? María, yo sé que el mundo María, hoy Jesús me llama Enséñame cómo responder María, enseñame a decir si a tu sí Admiro tu pureza, tu belleza y tu cangón Sorprende tu entrega A la Madre de Malo ¿Quién como tú? Música A la Madre de Malo María, yo quiero ofrecer mis energías para amar María, yo quiero ofrecer mis rebeldías para luchar Admiro tu pureza y tu cangón Admiro tu pureza, tu belleza y tu cangón Sorprende tu entrega A la Madre de Malo María, yo sé que el mundo María, yo sé que el mundo No es para mí Yo busco más María, hoy Jesús me llama María, enséñame a decir si a tu sí Admiro tu pureza, tu belleza y tu cangón Sorprende tu entrega Sorprende tu entrega A la Madre de Malo ¿Quién como tú? Virgen María Virgen María, dame un corazón semejante al tuyo Firme en sus efectos e inquebrantable con su fidelidad Música 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 Con gran gozo y con gran alegría en el corazón Hoy presentamos a nuestra hermana Juliana Zoc Música Con esta primera producción Toca, toca mi alma señor Música Musicalizado por el ministerio La eco celestial Que seas tú, el que toca cada corazón Música Toca mi alma señor Música Toca mi corazón Música Música Que yo quiero sentir tu presencia Música Y saber que me ama señor Música Toca mi alma señor Música Música Porque yo pecado Música Me confieso Me confieso de todas mis culpas Música 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 Porque sé que eres tú el que puedes romper mis cadenas, Señor Toca mi alma, Señor, de mí ten compasión No permitas que siga en el fango, rescata mi vida, Señor Toca el alma, Señor, de aquellos que no te reconocen Y aquellos que viven alejados de tu presencia, transformalos, Señor Toca mi alma, Señor Toca mi corazón Que yo quiero sentir tu presencia y saber que me amas, Señor Toca mi alma, Señor Porque yo pecado Me confieso de todas mis culpas Y pido perdón, mi Señor Toca mi alma, Señor Sáname, corazón Porque sé que eres tú el que puedes romper mis cadenas, Señor Toca mi alma, Señor Toca mi alma, Señor De mí ten compasión No permitas que siga en el fango, rescata mi vida, Señor Gracias, Jesús Gracias, mi amado Por permitirme grabar mi primera grabación Para glorificar tu santo nombre Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús